Vamos. Bueno, Patito. ¿Cuartos de final? Sí, sí, la verdad estamos muy contentos. Estamos festejando un poco. Es algo que esperábamos, deseábamos. Estábamos muy confiados que íbamos a pasar. Así que, bueno, estamos felices. Y ahora, ya en la semana, vamos a practicar el piso en partido. Con Nahue, con los chicos del fondo, hoy les tocó más laburar que otra cosa, ¿no? Dependió el partido de ustedes casi. Sí, sí, gracias a Dios. Ya vivió el partido rápido. Así que después nos dedicamos más a ganar los duelos y a tratar de mantener el arco en cero, que era fundamental. Este partido tengo que mantener con cero, así que nos vamos contentos por ese trabajo. A ver, te tocó agarrar titularía en el final. Es la parte más linda, pero también ir peleando, entrar al reducido también. Me imagino que lo estás viviendo quizás con un poquito más de la herida que el resto, ¿no? Sí, sí, en lo personal muy contento. Saben todo que no me tocó jugar por mucho tiempo, así que creo que cuando tuve la oportunidad la traté de aprovechar. Y bueno, como decías, tiene la parte más linda del torneo, así que disfrutando, pero con mucho compromiso y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Muchas gracias, Patito. Gracias.